Estamos de nuevo acá reunidos, diciéndole a la población que queremos cuidarla, pero para eso necesitamos ser cuidados, que eso es lo que nos estamos sintiendo desde hace bastante tiempo, no solo acá en el Hospital Bailoche y los centros de salud, sino en toda la provincia. Y una vez por semana, durante media hora, 40 minutos, queremos que la gente que tiene la respuesta nos escuche, nos dé un asiento, nos dé una forma de dialogar, que no sea siempre a través de ustedes. Y que nosotros sabemos que lo que nosotros decimos ahora ante ustedes, quizá mañana o pasado lo responden desde el punto de vista de la oficialidad. No queremos ser la gente que decida, pero creemos necesario que gran parte de esta población hospitalaria no se siente reconocida por las organizaciones que hoy se sientan a negociar todo lo que significa tratar la salud, tanto lo salarial, que es fundamental, como los distintos aspectos para el cuidado de la salud. Entonces, eso es hoy una nueva forma. Como decía recién el comunicado que leyeron, seguimos manteniendo esta forma de reclamo. No sabemos hasta cuándo. La gobernadora, el otro día en declaraciones, cuando viene a inaugurar unas viviendas, decía que a ustedes se les había aumentado, pero que no se iba a llegar a más, que ya se habían sentado a dialogar con ustedes. Sí, en realidad nosotros no hemos tenido posibilidad de dialogar con la señora gobernadora. No estamos pidiendo una instancia de negociación gremial ahora. Sí, en principio, una conversación para escuchar una parte de la población hospitalaria que no está representada por los gremios que hicieron la negociación, no solo salarial, sino de otras condiciones de trabajo. Finalmente lo que va a pasar es que nuestra población se va a sentir menos cuidada y eso es lo que no queremos. Por eso estamos llamando necesariamente, semana a semana, a la reflexión y sobre todo al diálogo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!